Bueno, como ya lo hemos hecho el año pasado, en esta época, digamos, la fecha festiva para Reyes de Magos, la institución ha salido a repartir juguetes a distintas plazas, hemos ido a casi todas las plazas de Belville, llevando a los tres Reyes Magos, una pequeña acción que hemos hecho para sacar una sonrisa, verle la cara a los chicos cuando veían a los Reyes Magos, sacarse las fotos, realmente te devuelven mucho más de lo que nosotros damos. Como te decía, segundo año, con la colaboración del municipio, que aportó las golosinas que entregaban, era una pequeña bolsita, un presente, pero más de todo era para que los chicos vieran la imagen de estos tres personajes que nos tienen acostumbrados el 6 de enero a esperar, uno de chico lo ha hecho, y bueno, poder estar los chicos, ver que los padres los llevaban, esa cara de emocionado, una sonrisa, es mucho más de lo que nosotros aportamos. Bueno, fueron muchas las bolsitas de golosinas que entregaron, ¿no? Sena repartió más de 1.300 bolsitas que se hicieron, y bueno, nunca alcanza, porque cada vez son más los chicos que se llegan a los sectores que habíamos predestinado, no habíamos hecho mucha difusión, pero bueno, creemos que hemos hecho una buena acción para los más niños. ¿Recordás qué sectores recorrieron? También estuvimos en el que es el complejo asistención, en el hospital, la salud mental, la parte pediatría, fuimos a la plaza de los niños, plaza San Vicente, plaza Edo, la plaza del centro, y terminamos lo que es la fuente, el puente nuevo de la ciudad.